Dios poderoso, el gran yo soy, la roca eterna, omnipotente señor, grandioso Dios, rey victorioso, señor de señores, el gran vencedor. Y fue una vez, tan solo una vez, lo vi correr. Cuando ocurrió hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició, me dijo ven a mí. Me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz, dijo, ay, hoy sabrás que te amo. Con su amor me sorprendió, Dios corrió. De él me alejé, lastimé su corazón. Pienso otra vez, si será todo igual, inolvidable. Inolvidable, aquella noche, en esa aflicción le vi venir. Fue esa vez, tan solo esa vez, lo vi correr. Cuando ocurrió hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició, me dijo ven a mí. Me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz, dijo, ay, hoy sabrás que te amo. Con su amor me sorprendió, con su amor me sorprendió. De rodillas yo caí, Dios corrió. Cuando ocurrió hacia mí, y yo corrí hacia él. Y yo corrí hacia él. Santo es, mis caminos, él cambió. Ahora sé, él esperó, con mucho amor. Cuando ocurrió hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició, me dijo ven a mí. Me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz, sentí su amor por mí. Otra vez ocurrió hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició. Mi cabeza acarició, me dijo ven a mí. Me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz, dijo, ay, dijo, ay, hoy sabrás que te amo. Ay, tu gracia en mí. Dios murió. Gracias por ver el video